La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ingenio, que coordina la concejala Chani Ramos, está organizando una exposición medioambiental denominada Gugui, luces del oeste. La misma se inaugurará este viernes 3 de noviembre a partir de las 12 del mediodía en la sala de exposiciones Manolomer del Centro Cultural Federico García Lorca de Ingenio. Esta importante exposición constituye una muestra fotográfica de los extraordinarios recursos paisajísticos, flora y fauna de uno de los parajes naturales más extraordinarios y bellos de la isla, a la vez que uno de los menos conocidos por la mayoría de los Gran Canarios. Recoge diversas fotografías que fueron dejándose encontrar durante los recorridos, según el autor de la misma, Alejandro Melian. Se acompaña de unos textos muy breves, haciendo un énfasis especial en la voz y las experiencias de algunos de sus antiguos habitantes. El autor Alejandro Melian, nacido en 1963, es un educador ambiental comprometido con el medio rural y natural de las islas. Trabaja y gestiona desde la iniciativa privada proyectos y actuaciones ambientales desde 1994. La fotografía siempre ha jugado un papel relevante en su trabajo, completando de forma clara los materiales realizados en todos estos años. El material fotográfico, que forma parte de esta exposición, fue realizado durante las labores de campo desarrolladas por la publicación Descubriendo Gugui. Criado entre cámaras de fotos y enamorado del laboratorio de blanco y negro, aporta una mirada personal en las fotografías que realiza en la naturaleza. La muestra fotográfica permanecerá abierta al público de 3 a 17 de noviembre, en horario de tarde, de 5 de la tarde a 8 de la noche, y en horario de mañana reservado para las visitas escolares.